¿Cómo están amigas? Espero que todas estén súper bien Quiero decirles amigas que tengo que comprar un regalo de cumpleaños Tenemos dos cumpleaños que han invitado a Justin específicamente Amistades, amiguitos del grupo Entonces tengo que buscar un regalo primero Y quiero pasar por Costco Pero antes vengan conmigo amigas a My Girls Vamos a ver decoración De otoño, de My Girls Porque yo estuve viendo en el sitio web de My Girls Que hay como una colección nueva de Halloween Entonces amigas, yo no sé si voy a decorar para Halloween Díganme ustedes si ustedes están decorando para Halloween Si eso les gusta Yo sé que a muchas no Pero este año lo que ha habido con Halloween es Las tiendas tienen mucho más Yo lo noté desde el inicio Yo notaba que es más cosa Halloween Es por lo menos lo que yo estuve notando desde el inicio La colección de Halloween venía muy fuerte Entonces quiero ver esa colección Ya les estaré comentando si voy a decorar o no De Halloween Ustedes saben que yo aquí dentro de la casa no decoro para nada Nunca he decorado de Halloween Pero bueno Y no sé si se están fijando Pero allá atrás tengo muchas rosas que me estuvo regalando mi esposo Están preciosas De tono rosado Entonces la sal está así Está con tonos marrones y rosado Que quiero decirles que No sé si ustedes pudieron ver un video que yo hice De las tendencias de otoño Donde yo les decía que estaba el tono rosado Hay una colección tremendísima Creo que es en Potter y War Donde decoran toda la mesa Con rosas Y otras flores como Creo que son Estas flores No gardenias no son Crisantemos Bueno otras flores Súper bonitas Pero rosadas En tono rosado amigas Y pues si yo voy a tratar de dejarle Por si Por si ustedes no han visto Esa decoración de Potter y War Yo les voy a tratar de dejar aquí la foto De ese comedor En rosado precioso Y entonces ahora casualmente que tengo rosas La sala está así Y si amigas Vengan conmigo Vamos a Michael's Y después quiero mostrarles Como está el árbol repleto De ciruelas Hay muchísimas ciruelas En las frutas que más tenemos ahora mismo Aunque el árbol de higos De aquí adelante Está Con muchísimos higos Pero si Y por cierto Próximamente vamos a tener Otro árbol frutal Que a mi me encanta Que está ahí creciendo la fruta Pero si Ese se lo muestro más adelante Vámonos ahora a ver a Michael's Esta nueva colección Que ya les digo Es como romántica De Halloween Y todo lo que veo En el nuevo otoño Porque yo fui a hacer Muchísimo tiempo Yo fui a amigas A Michael's Uff Hace muchísimo Y les compartí lo que había Y todo lo que veo De otoño Así las cositas más lindas Las mejores ofertas Espero que haya esta oferta El 40% Porque yo cuando fui Aquí ya no la vi Y bueno Y entonces después Les muestro Si compro algo Si voy a decorar Y entonces les digo Déjenme mostrarles Vamos conmigo amigas Para que vean Esas rosas Que están preciosísimas Quiero estérselas mostrando Quiero estarles mostrando Amigas No se fijen Aquí en la sala Amigas No se fijen Aquello Sofía y Justin Que se ponen aquí No sé si se han fijado Que esta es nuestra Zona de lectura Nos encanta Ahí están libros De ellos Por acá están Mis revistas Las revistas mías Y bueno Quiero mostrarles Esto Vean Que preciosidad Amigas De rosas Están espectaculares Con este tono Este es de mis tonos Favoritos De rosas Me encantan Las rosas Rojas Pero lo que son Las tonos Rosadas Y entonces también Todo esto También Los eucaliptos De diferentes estilos Están estos eucaliptos Están estas ramas Más eucaliptos Por aquí Bueno Me encantaron ¿Quién más ama Cuando les regalan rosas Amigas? A mí me encanta Me veo aquí Un poquito oscura Esperen eso un momentito Amigas A mí me encantan Cuando me regalan Las rosas Me pongo súper feliz Siempre No importa La decoración Que está en el hogar No importa Pero Son Estas flores Están Están preciosas Y las puse En este jarrón Que ustedes saben Que yo lo amo De cristal Bueno Quiero que lo vean bien Quiero estarles Compartiendo Esta belleza Amigas Ya estamos aquí Amigas En Michael's Vamos para adentro A ver la decoración De otoño Y lo nuevo Que venía a buscar Mucho otoño Por acá Vean todo esto Amigas Y todo No es Halloween Miren por ahí atrás Todo es Halloween Todo Todo Vean todo esto Todo esto Para actividades De los niños Todo es Halloween Increíble Uy ¿Qué pasó aquí? Todo es Halloween Todo Todo Fundamentalmente Es Halloween Esta es la parte Como más cute Porque es rosadito Y eso Nada de esto Yo lo había visto Nada de esto Yo lo vi Esto me gustó muchísimo Vean Es como para colgar Ay Vean Espérense Vean Completamente de tela Y después lo guardas Y te sirve No sé Yo esto no lo había visto Hay miles de cosas Que yo no había visto Para nada A ver ¿En cuánto está? Esta está en 29.99 Pero todo está Al 40 Así que ya saben Hay de todo Fantasmitas Bueno De todo Increíble Miren Para las que celebren Esta tradición Que es mexicana Día de los muertos 30% Hay todo esto Hay cuadritos Están las flores Están todos estos detallitos Por si ustedes Los celebran Díganme si los celebran Hay más para arriba Creo que son los alebrijes Está todo esto Es una colección Súper amplia Estas cadenetas Que pueden poner Miren que bonitas Así Van colgadas Están súper bonitas Estas también son Otras cadenetas Estas son las flores Pero de papel Y todo el 30% Está esto Que es para poner así Fíjame si ustedes Celebran eso Esta tradición Yo sé que es de los mexicanos Pero Yo sé que algunos Los celebran Y que otros no Y por acá Están estas cosas Para hacer Como para dibujar Y todo esto aquí arriba Como de la película Todo de coco Yo esta Esta tradición No es de mi país Y yo nunca la he hecho Pero bueno Frida Kahlo Sí me encanta Me gusta mucho Y aquí abajo Encuentran de todo De ella Me gusta mucho Toda la obra De ella Y bueno Aquí se las quería mostrar Porque ahora mismo Está Y está en oferta Ay Dios mío Vean esta calabaza Me encanta Vean mi mano Gigante No pesa nada Por supuesto Y está Súper real Debe ver el precio Pero no 79 99 Aunque está El 40% O sea Muy costoso Ay Dios mío Por eso hay que cuidar Las decoraciones Amigas Cuiden sus decoraciones Vean para acá Esto amigas Vean esto No, no Yo creo que No sé si Hobby Lobby Tendrá tanta Decoración De De Halloween Pero esta es La colección Que les decía Que había visto Que es así Es como con brujas Vean este cuadro Se ve así Como vintage Bueno Esta colección Es gigantesca Está el 40% Mirenla ahí Midnight Moon Es la colección Midnight Moon Y es así Los gatos No sé si a ustedes Les gustará Díganme Todos estos libros Ay Frankenstein Drácula Sleepy Hollow Son falsos Por supuesto Es como para decorar Me gustan Me gustan Los libros Me gustan Estos Como Como las historias De cada uno De los cuentos De terror Clásico Me gusta Este cuadro Son como Velas negras Encendidas Este cuadro También me gusta El del gato No Esto es como Un espejo Y ahí está Como la bruja Este también Me gusta mucho Me gusta la escoba No sé No sé Pienso que se puede Hacer una decoración En la lupa Se puede hacer Una decoración Por ejemplo Esto no me gusta Esto no me gusta Pero sí Hay algunos detalles El calderito Me gusta El calderito Está en 16 El calderito Es como La foto Como de brujas De antes No sé Díganme Si a ustedes Les gusta Si piensan Decorar De esto Esta parte Para acá No me gusta Sinceramente No me gusta Para nada Y esta Es también Como la misma colección Pero como No sé Un poco a lo mejor Romántica El 40% Igual todo Vean Allá tienen la bruja Pero todos con negro Aquí la tienen Con blanco Y azul Blanco y azul Ese cuadro me gusta No sé Hay mucho Vean Como que estás Haciendo un hechizo No sé Díganme Como estás Haciendo pociones Increíble Increíble Esta colección Vean Para acá El té Pero todo Con mucho Misterio La taza Pero todo Como de la Poción Las arañas Por acá Se sigue Con todos Estos Todo Esto Y toda Esta parte De aquí No sé Si a ustedes Les gustan Las villitas Estas Por acá Cuervos Esto es para hacer Ustedes mismas Sus Garlands Miren Se podía quedar Compran Todas las plumas Estas Por acá Hay plumas Hay ramitas Por ejemplo Esta rama Es una sola 5.99 Y es para hacer Eso de ahí Estilo coronas Por ustedes mismas Si hay de todo Es la verdad Y los colores Que aquí Aquí estos son Los colores El morado El verde Y el naranja Vean A mí Esto de aquí En Costco Y vean Lo que veo Ya Arbolitos De navidad Dios mío Vean Para acá Todo lo de navidad Increíble Ya está aquí Ya si quieren Plantas Images económicas Vean Que bellísima Esta Me encanta Miren Ahí está El precio Este de aquí Miren esta Pues si Vean Para acá La famosa Fico Girata Y esta De aquí Y esta Pero esta es más oscura Me encanta Está súper linda Miren esta Vean Que bellísima Está súper bonita Hoja de elefante Wow Me encanta Me encanta Y es diferente Esta más clara Y esta Este todo Me gusta más Amigas Todas las plantas Acá están tan bellas Vean los precios Me gustó mucho Esta también Bueno imagínense Me quisiera llevar Todas Pero no No amigas Están bellísimas Y para acá están estas Que es como un arbolito De navidad Bueno Dice que es un Un ciprés De tono limón Pero le pusieron esto Por si quieres Decora Parece de otoño Nunca había visto esto Qué linda está También 13 Bueno hay de todo De todo Amigas Ya he llegado a la casa Pero vean en lo que estoy Entonces quería estarles Compartiendo a ustedes Voy a utilizar este platico Para servirme Este cortez de camarones Que me hice Aquí ven mitad A mitad Porque este Del cortez de camarones Que es cebolla Y es Manzana Me gusta ponerle siempre O piña O mango O manzana En este caso Le voy a poner manzana Porque tengo esto Para hacerme un jugo verde Que es Tengo dos manzanas Un pedazo de limón Tengo esto Que es celery Y tengo Ginger Jengibre Entonces Esto lo voy a utilizar Para un jugo verde Que me quiero hacer Porque es la fruta Que tengo Tendría también A veces me gusta Ponerle piña Aunque casi nunca Tengo piña En la casa Pero bueno Siempre tengo manzana Y voy a estar Ahora Emplatándomelo Aquí en el platico Este de calabaza Para ya empezar a utilizar Y voy a ponerle lechuga Estuve Ya esta está lavada Estuve utilizando lechuga Y ya los camarones Tienen mayonesa Y ketchup Entonces La receta es muy fácil Hierven los camarones Cuando hiervan los camarones Ya los retiran Y esto Lo ven así Que está preparado Porque estaba en el frigo Estaba enfriándose Me gusta bien frío Y entonces Los camarones tienen Mayonesa Y ketchup Que es lo que yo le pongo Puedes poner En vez de hacerlo Con mayonesa Puedes hacerlo con aguacate Es decir Haces como Aplastas el aguacate Como si hicieras Un guacamole Y ya Pero bueno Al estilo cubano Que me gusta a mi Es con mayonesa Se le pone mayonesa Y entonces Déjenme poner la cámara En un lugar Un momento Para que La lechuguita La pongo aquí abajo Así Esto ya es una buena cantidad Pongo Los camarones Que ya tienen Como les decía Ya tienen La mayonesa Y el ketchup Para hacer como Una salsita así Una salsa rosada Una salsita Que quede Y le pueden poner Sal Pimienta Las especies De ustedes favoritas Si quieren ponerle Un poquito de orégano O hierbas De la Provenza Yo lo pongo así Y Ready Quedó Ay Dios mío Me faltó Me faltó Esto Que es La cebolla Que tenía que mezclarlo Pero como estoy apurada Haciéndolo con ustedes Me faltó Son cosas de un video Que es ponerle Ya lo voy a poner así Como por arriba Pero bueno Parece decoración Pero yo realmente No lo decoro así Yo lo mezclo todo Con el camarón Yo lo mezclo todo Aquí parece que es Como que lo estoy decorando Pero no A mí me gusta mezclarlo Junto con el camarón Aunque ahora cuando Evidentemente me lo como Todo esto se mezcla Quedó como decoración Amigas Pero no Me gusta mezclarlo Específicamente A mí me gusta mezclar Todo junto El camarón Junto con la cebolla Y junto con La manzana Para que todo eso Vaya cogiendo su sabor Su sazoncito Pero bueno Aquí les quedó Muy bonito Y este es un almuerzo Que yo me hago No todos los días Porque casi siempre Como huevo hervido Hoy fui a gimnasio Tampoco les grabo eso Ya amigas Pero sí Porque es mi minutico De relax Me pongo a escucharlos Que casi todos Los pocas que yo Escucho Muchos de ellos Son Son cómicos Son de reflexiones Cómicas Bueno me pongo ahí Por la mañana Todas las mañanas Voy para el gimnasio Y entonces Hoy Después del gimnasio Que ya estaba aquí En la casa Es que comencé El vlog Pero sí No le firmé Por allá Entonces Algunos días Me hago esto Otros días Me hago dos huevos hervidos Otros días Me hago un revoltillo Otros días Una tortilla Más o menos Mis almuerzos son así Entonces Buen provechito Y ahora Déjenme hacerme El jugo verde Para acompañar aquí Mi cóctel De camarones Este es el jugo verde Buen provecho Para todas Y aquí tengo Aquí tengo El cóctel Que me voy a hacer Puse el celular Aquí mismo Para decirles Que voy a almorzar Y después voy a mostrarles Lo que compré Lo que compré Que me tiene Súper feliz Les voy a mostrar Las cositas que compré Y una cosa de decoración Súper especial Que me estuvo llegando Aquí a la casa Buen provecho Amigas Ya terminé Amigas De almorzar Tenía tremenda Hambre De hacer cosas Después aquí Tuve que organizar Los cuartos De los niños Bueno Ustedes saben Cómo es Ellos Ya todas las mañanas Ellos Hacen su camita Ellos Si arriba de la camita Tienen jugueticos Y cositas Me lo ponen todo Pero al estilo De ellos Yo los tengo acostumbrada Que si Organicen sus cositas Cómo les queda Amigas Cómo les queda Pero ellos Hacen su camita Doblan sus pijamitas Pero me gusta Después ponérsela Más bonita Ustedes saben Qué estuve comprando Ahora les voy a mostrar La decoración Pero amigas Les compré Esta Sofía Y yo Sin ver Ay Ahora Repletaron Cosco de juguetes Lo repletaron De juguetes Entonces Esto Yo ayer Estuve comprando El regalo Estuve comprando El regalo De De la niña También tenemos Un cumpleaños De un niño Pero No No estuve escogiendo Nada Y después tendré Que ir a Target O hoy Otro día Cosco Ahora le compré Esto a Sofía Y yo Quiero decirles Amigas Que esto A ellos Le encanta Ya ellos Tienen uno Tienen uno Que yo les estuve Regalando Esto es Arena No sé Si a sus hijos Les gusta esto Bueno A Sofía A ellos Les encanta Ellos en el patio Hacen muchísimas cosas Es una caja gigante Ellos en el patio Amigas Hacen muchas cosas Ellos tienen Unas cuantas cositas De slime Porque fueron al cumpleaños Y el regalo Era que le iban a dar Un pote Bueno El regalo Era no El regalo fue Yo lo que Eso no se los mostré Porque Ay amigas Son tantas cosas Pero le dieron A cada uno Un diploma Así como un certificado De que son cocineros De slime O que saben Ya hacer el slime Porque es como Era un local En lo que había Muchos niños Y estaban haciendo El desk Entonces Les dieron Un slime Que es buenísimo No un slime De estos bobos Sino un slime Súper lindo Con cosas Y bueno Ellos ya tienen Eso ahí También tienen Huevos de mesa Todo lo de bicicleta Carriola Para el patio Fútbol Con el papá También pelota O béisbol Bueno Tienen mucho estilo De cosas Para hacer en el patio Pero Ellos tienen De hace como Tres años O creo que dos Dos años Nada más que yo le compré Esto Que es Arena Es Me gusta mucho Porque viene Como en esta caja Es decir Ellos Yo les digo siempre Que voy aquí Es esta caja Que es plástica Que se sella por aquí Y entonces Dentro Viene todo Esto que están viendo Porque si lo quieren Para sus hijos Esto a mí me encanta Vienen cuatro estilos De arena Vienen todas estas cositas Mariposas Insectos Palitas Para que tú armes Aquí Como tu lugar De naturaleza Dice que cambia el color Con la luz del sol Y Una selva encantada Que dice que cambia Con el color del sol Bueno A mí me encanta Tierra para jugar Y arena moldeable Me gusta muchísimo Es arena Y entonces tú la puedes Puedes hacer Tus cosas El que Sofía tenía Anteriormente Era de Con unicornios Y como con tesoros Escondidos en la arena Y entonces venía Arena rosada Pero también venía Blanca y venía azul En esta ocasión Yo les cogí esta Para los dos Esta y en Diecinueve Y pico Es decir Veinte dólares Así que Ya lo saben Y Lo tengo aquí arriba De la silla Porque ves La silla esta Las butacas De aquí De la silla Amigas Y entonces Quiero decirles Que estuve Comprando esto Que vino En esta caja Ya yo lo abrí Se los mostré En un video De decoración Del baño Amigas Vayan a ver el video Para que vean Todas las ideas Que le brindé En el baño Pero es esta Belleza Amigas Vean Entonces Les estoy buscando Un lugar Especial Es de metal De metal Completamente Está súper hermosa Es como una hoja Otoñal Aquí la pueden ver Bien Una hoja otoñal Pero queda así Como Como abierta Bueno Es de la nueva colección De Poteribar En De otoño Y me encantó Me encantó Amigas Me gustó Muchísimo Y Creo Que El lugar Donde más me ha gustado Que fue Donde yo la concebí La primera vez Lo que me llegó La caja Esta de aquí Me llegó Amigas Cuando Estaba haciendo El video Del baño Siento que me tocan El timbar Y estaba la caja Con esto que había pedido Y entonces Se las mostré Por ahí Les di la idea Pero Donde me gusta Es en la sala Entonces No sé si la vieron Ya yo la tenía Colocada en la sala Y sí En la sala Es donde más me gusta Estaba mirando también Como en la entrada Pero finalmente Creo que En la mesa De la sala Es donde más me gusta Ya estarán viendo Finalmente Donde la Donde la pongo Pero me fascina Amigas Me súper encanta Y bueno Sí Esta es la nueva decoración Súper especial Que tengo Ya ustedes pudieron ver Todo lo que hay en Michaels Yo quiero decirles Que sí Me gustaron Todos los detalles Pero Todavía estoy indecisa Amigas Todavía estoy indecisa Con si decoro Para Halloween Díganme si a ustedes Les gustaría ver Como ideas de Halloween O si a ustedes No les gusta eso Y no quieren ver Ninguna idea Yo todavía Estoy indecisa No es que me desagrade Completamente Lo que nunca lo he hecho Y bueno Amigas No sé No sé No compré nada No compré nada De Halloween No sé Si vaya a estar decorando Siempre hacemos Nada más la entrada Pero ustedes saben Que nosotros Para Halloween A los niños Lo que más les gusta Es irse por ahí Por todas las casas A buscar candy Aunque aquí Yo tenga dos sacos Y uno de caramelo Y ustedes saben Que la costumbre Es que ellos Vayan a buscar A otros lados Caramelo Ellos se divierten Ven a veces A todos sus compañeros De las clases Los ven Los saludan No sé Es muy divertido Ese paseo Es ya una tradición Nosotros siempre lo hacemos Y bueno Voy a recogerlos A los niños Por cierto A la escuela Que como les decía Ya empezaron Con el mismo horario Porque antes Era un horario uno Y otro horario otro Pero ya están Con el mismo horario Voy a recogerlos A los dos Y después les muestro El patio Me voy a mí Amigas Déjenme comerme Una frutita Vamos a lavarla bien Y vean Como está esto Está repleto De frutas Y vamos a comerme La ciruela Déjenme lavarla primero Ya Ya la estuve lavando Aquí mismo En la manguera Del patio Déjenme probarla Exquisita Para que la vean bien Me encanta Súper madura Y rica Llegó Llegó el momento De disfrutar La noche Amigas Llegó el momento De sentarme Y de relajarme Un poco Se hizo de noche Se hizo de noche Estoy aquí Tengo por acá El iPad Estoy aquí Con Con Netflix Estaba cogiendo Ustedes A un tiempito De relax Para despedir ya El video Por acá Tengo por acá Un vasito De agua Puse las velitas Estoy así En el momento De disfrutar La noche Hay mucha tranquilidad Todo está bonito Entonces vean la planta Lo linda que está Vayan a ver el video Del patio Para que vean La decoración Estoy hasta con la concha Estoy tapada con la concha Y bueno Ya voy a estar despidiendo El vlog Hasta aquí Amigas Espero que Les haya gustado Recuerden Dejarme su like Estoy aquí buscando Algo para ver Recomiéndenme Una serie buena Una película buena Que hayan visto Recientemente Este es Mi Netflix Lo tengo aquí Y aquí tengo Netflix Y por acá tengo Prime Para ver que veo Tengo los dos Y si Ya terminamos de comer Ya fregué Todas las cosas Que ustedes saben Que se hacen en la casa Y ahora toca disfrutar La noche Besitos para todas Que estén teniendo Un súper bonito Fin de semana No sé cuándo pueda subir Este vlog No sé realmente Cuando lo pueda subir Besos para todas No sé si